Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Muy buenas tardes, bienvenidos, Fórmula Espectacular, viernes, gracias a Dios, es viernes, estamos listos para comenzar, soy Flor Rubio, y bueno, espero que estén iniciando un fin de semana grandioso, espectacular, como dice el nombre del programa, a pesar de ser un día tan tan complicado en la información nacional, tan estremecedor con lo que está pasando en nuestro país, pues bueno, mantengamos una actitud con espíritu de lucha, fuerza, y tratemos de salir adelante como país y como sociedad. Saludo a mis queridos compañeros que ya están conectados, querida Analu, era preciosa. Hola, querida Flower Power, ¿Cómo estás? Te mando un abrazo desde aquí a la lejanía, pero mira, te quiero mucho, y te lo digo porque qué difícil es levantarnos con noticias de pérdidas de mujeres todos los días, y este, y creo que hay que decirnos que nos queremos, de verdad que sí, hay que aprovechar el tiempo, y también la gente que está en casa, pues hay que cuidarnos, no deberíamos de tener por qué cuidarnos de esta manera, pero tenemos que cuidarnos, y más las que somos mujeres. Toda la razón, querida Analu, también te abrazo con mucho cariño, y juntas démosle la bienvenida a Joel O'Farrill, y que ya estás con nosotros, querido Joel. Aquí estamos, mi querida Flor, privilegiado de escuchar, escuchar esta soloridad, y esta solidaridad entre ustedes, entre las mujeres, y también desde aquí me permito abrazar justamente a todas esas mujeres que en este momento atraviesan un momento complicado, algo difícil, por lo que sea, bueno, pues las abrazamos desde aquí con todo cariño, y con mucho respeto, además. Y bueno, vamos a darle a la información de espectáculos, por supuesto, hay dos actores muy importantes en el cine, en el teatro, en la televisión, que se armaron de palabras, se pelearon, ahorita les voy a contar quiénes son, y también el incómodo momento que vivió Maribel Guardia, porque también se los cuento. Gracias, Joel, bienvenido, te abrazamos, el ingeniero Iván, están los controles de Grupo Fórmula, ustedes están a través de la radio haciendo posible este proyecto, este nuevo horario de tres a cinco, están también presentes a través de las redes sociales, participando de nuestro programa con sus opiniones, con sus preguntas, con sus críticas constructivas, a veces también con críticas fuertes, pero bueno, de eso se trata la libertad de expresión, y juntos hacemos este ejercicio periodístico todos los días aquí en Grupo Fórmula. Empezaba yo con con este con este tema de que es un día complicado y de verdad que me cuesta trabajo, Joel, Analu, hablar de espectáculos en medio de esta información nacional que es apabullante y que es estremecedora en torno al caso de Devani, esta chica que es tu paisana. Sí, de Monterrey, mi reina. Desde hace varios días habíamos estado todos pendientes de esta búsqueda mediática y después de que anoche de alguna manera viene un desenlace, creo que no podemos evitar ninguno de nosotros sentirnos comprometidos con el dolor de esa familia, sentirnos comprometidos con la tragedia que vivió esta chica y que sigue viviendo en medio de la incertidumbre y en medio de versiones poco creíbles. ¿Quién soy yo? Para saber la verdad de lo que realmente ocurrió, lejos estoy de de hablar de eso, pero bueno, en medio de versiones controvertidas, encontradas, poco creíbles, en una búsqueda en donde además de Devani se encontraron a cinco mujeres más, es decir, cinco historias más de familias y de mujeres que desconocíamos porque no eran mediáticas, pero que son igualmente dolorosas, profundas y estremecedoras. Analu, de verdad, qué difícil comenzar el programa este día y es tu tierra y es es tu Nuevo León el que está en el centro de toda esta información. Pues sí, Flor, es una pena que que una ciudad tan próspera como Nuevo León, de gente tan trabajadora, que se esfuerza tanto, este, pues, bueno, está envuelta ahorita en esta catástrofe, tantas mujeres desaparecidas. Lo peor es como lo mencionas, buscando a Demi Escobar, de dieciocho años, también se encontraron los cuerpos de otras cinco chicas y que no se nos olviden sus nombres, Irlanda Ramírez, de catorce años, Irma Hernández, de diecinueve años, Brisa Porras, de dieciséis años, Ingrid Castillo, de quince años, Jennifer Almaguer, de catorce años, eran unas niñas que estaban comenzando a vivir y que se toparon con, pues, con un, con un estado que ahorita no tiene las herramientas para brindarle seguridad, eso me queda claro y y y de verdad cuando la gente se pregunte por qué las mujeres salen y luego lo rompen todo, híjole, después de ver cómo destosaron a Devan y a Irlanda, a Irma, a Brisa, a Ingrid, a Jennifer y a tantas más, es imposible pensar en cualquier monumento, en cualquier pared. Veinte mujeres al día son asesinadas, estaba escuchando esta cifra hace unos momentos mientras me trasladaba a aquí al centro de transmisiones de nuestro programa en el en la emisión de Joaquín López Doria aquí en Grupo Fórmula, y bueno, es un número estremecedor y hay que visibilizarlo de muchas formas, querido Joel. Totalmente, yo creo que de alguna manera esta mañana cuando escuchábamos al padre de esta niña, de Devani, pues de alguna manera todos nos sentíamos parte de esa familia porque hemos visto a lo largo de los años, al menos en los últimos quince años, Flor, he visto casos, delitos que de pronto son inexplicables, que la explicación de las autoridades pues no es siquiera congruente, no es convincente, y desafortunadamente con el tiempo ahí se quedan y muchos casos van quedando enterrados, ¿no? Hoy, hoy esta pequeña, hace tres días, era el cuerpo de un bebé que encontraron, que había desaparecido en el dos mil dieciséis, y recién habían encontrado su cadáver, hace una semana era esta madre que durante semanas había buscado a su hijo en Sonora, y que entonces les decía a las autoridades, ya encontré a mi hijo ahí donde les dije que yo creía que estaba, ustedes no pudieron, yo sí lo hice, ¿cuántos casos más tienen que pasar para que se haga algo, para que de verdad dejen de, pues de tener ahí esa cifra tan aplastante de veinte muertas todos los días, ¿cuántos más? No lo sé, Flor, pero hoy lloramos un poco, o mucho, y pedimos justicia. Lo que pedimos hace muchos años, hoy día lo seguimos pidiendo, Flor. No tendríamos que sentirnos así, no tendría que darnos miedo escuchar un noticiero antes de dormir, no tendríamos que sentir esta opresión en el pecho por el sufrimiento de tantas familias, de verdad que difícil comenzar el programa el día de hoy con esta información, le doy la bienvenida, se integra con nosotros al programa casi en el filo del corte comercial, Gabriel Cuevas, ¿cómo estás, Gabriel? No te escucho, querido Gabriel. Al igual que ustedes, creo que ha sido un día bastante fuerte, bastante emotivo, te estoy muy honesto, yo me documenté mucho, vi todo lo que hizo Fabián Pasos, el hijo de nuestro querido Alejandro Pasos, que se fue a hacer una cobertura desde, pues, desde el lugar, justamente, ha tenido la cercanía de los testimonios, tanto de los padres, como de los primos, como de los amigos de esta chica, y de verdad que te frustra ver cómo las autoridades, en lugar de darnos respuestas inmediatas y salvar vidas, tratan de limpiar y de hacer un trabajo muy sucio cuando pasan este tipo de cosas. Ahora, ¿dónde están esos malditos que mataron a esa niña? Vamos a la pausa, Gabo, regresamos en un instante. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, al final del bloque, Gabriel mencionabas el trabajo de Fabián Pasos. Fabián Pasos es hijo de uno de los reporteros gráficos más importantes e icónicos en el medio del espectáculo, que es nuestro compañero y amigo, además, Alejandro Pasos. Tiene la escuela de su padre, que es un hombre honesto, recto, dedicado y decidido. A su hijo Fabián lo conocí yo en la oreja, en algún tiempo formó parte de mi equipo de contenido en la oreja, desde entonces se perfilaba como un gran reportero, y él decidió tomar la línea de trabajar por su cuenta, y lo ha hecho extraordinariamente bien, generando su propio trabajo en un canal de YouTube bastante fuerte, donde trata temas de interés nacional bastante delicados, y en este caso, como dices, Gabriel, pues nos sentimos con algún nexo hacia Fabián, porque le conocemos, bueno, yo le conozco desde que era un niño, hoy es un hombre, hecho y derecho, y él justamente está presentando en su canal de YouTube esta investigación periodística, Gabriel. Fíjate que la familia ha tenido mucha empatía con Fabián, porque él ha sido como, pues digamos que como la línea más cercana a la verdad, ¿no? Él se metió, les platicaba que él se metió al hotel en un capítulo anterior justamente, y él presenció y desmintió a las autoridades con hechos, con imágenes, en relación a que había muchas cámaras, que digamos, cuando se especuló que pudo haber pasado el accidente en el hotel, y que las autoridades dijeron que no había pasado porque habían cámaras que habían grabado, pues resulta ser que nada más habían dos cámaras, y eran creo que las cámaras que monitorean a los clientes, y que prácticamente pues no estaban como lo había planteado en algún momento la fiscalía de Monterrey. Entonces, obviamente desacreditó el trabajo de ellos, y las autoridades de Monterrey le pidieron al papá de la jovencita fallecida, que por favor no hablara con con Fabián, porque estaba afectando el trabajo de ellos. Entonces, pues creo que más bien estaba desmintiendo el trabajo de ellos. ¿Y qué sucede? Que cuando pues encuentran el cuerpo, hay un testimonio de un primo de ella, que a mí me brinca mucho, cuando él dice que las autoridades literalmente como que dijeron, el cuerpo está en la manzana tres, y todos se fueron a la manzana tres, y cuando regresan es cuando encuentran el cuerpo. Entonces, ahí brinca mucho, curiosamente, el lugar que ya habían investigado, del que habían aparentemente revisado y todo. Además no una vez, acabó varias veces. Exacto. Ahora, si hay una cámara, por lo que entendí, que es la que da justamente al acceso para poder subir a los tinacos y a estas partes donde pues donde desafortunadamente el cuerpo de la niña terminó, ¿no? Entonces, el hotel es el que tiene esa información, esas imágenes, y ahí tienen que aparecer los rostros de las personas que metieron el cuerpo en ese bendito espacio asqueroso. Y bueno, pues hay muchas inconsistencias a lo largo de la tarde, sabremos sobre esta conferencia de prensa anunciada por parte de la fiscalía, y va a ser a las nueve de la mañana, tú debes de saber, Analu, porque esto es en tu tierra, estaba anunciada a las nueve de la mañana, pero ante tantas dudas y ante tantas inconsistencias, han ido postergando esta conferencia porque pues el gobernador les ha les ha pedido que entregue la la mayor cantidad de información posible, ¿no? Porque pues es difícil creer, ¿no? Que el cuerpo estaba en en sus narices y ante sus ojos todo este tiempo y que apenas lo hayan encontrado. Entonces, sí tendrá la fiscalía que dar explicaciones sobre esto que están diciendo, lo están comparando con el caso Polet, que ustedes ya acordarán, fue un caso también similar, ¿no? Se buscó por días y de pronto la niña estaba debajo de la cama, la familia de Devani organizaba una búsqueda todos los días en ese punto, ¿no? Justamente para ir a buscar a los lugares cercanos donde ella se perdió. Entonces, bueno, hay demasiadas inconsistencias, insisto, no soy yo quien para saber qué fue lo que realmente ocurrió, pero es prácticamente increíble, imposible que ella haya estado ahí desde desde el primer momento, Analu. No, y y y también la teoría esta de que se resbaló y se cayó. Claro que esa también es una de las teorías que van a tener que echar por la borda. Es ridículo. Esto esto a mí me recuerda mucho, no sé si vieron el documental de este hotel en Los Ángeles donde mataban a mujeres, del caso de la chica coreana que desaparece del elevador y que igual apareció en un tinaco sumergida y que por días, días y semanas, estuvieron justamente las autoridades este revisando en el hotel hasta que por el agua que olía raro detectan que algo está en la en el tinaco y en el cuerpo de esta chica este que si no mal recuerdo era de origen este coreana pero era de Canadá. Entonces, sí me recuerda mucho el el caso de de ella a lo que ahorita está pasando con con tu paisana. Sí, no es tristísimo. Justamente este dato que das, un cuerpo en descomposición con todos estos días que han pasado y además un cuerpo en descomposición que está prácticamente en el en el punto donde ella se se perdió, ¿no? Donde se le vio por última vez y donde la familia ha acudido todos los días a iniciar una nueva búsqueda, es prácticamente imposible que no hayan detectado el olor, el olor de un cuerpo en descomposición. Aparte habían perros, jefa, con el impacto desarrollado. Con el calor. Entendidos para eso. Con el calor que está haciendo en estos días, con el calor intenso en toda la república mexicana y tú tú sabrás más el calor de Monterrey, Analu. Que es que es horrible. Treinta y cinco grados. Sí, es un calor asfixiante el de mi tierra, no es por nada. Oye, jefa, pero sabes que me angustia más el tema de las amigas. Sí. No, ese tema creo que que yo cuando lo leí dije a la goma, o sea, uf, no sé, creo que a veces es, a mí me pasa mucho mis amigas cuando toman se pierden demasiado y me siento como con una responsabilidad tremenda, ¿no? Pero dejar sola a tu amiga en una avenida, así como la que la dejaron, se me hace una cosa muy fea. Chavas, de verdad, si sales, mejor quédense en casa de una hasta el día siguiente, ya que vayan sus papás, pero por ustedes, pero si está el tema de las amigas y como que, uf, yo no quiero tener amigas, así decían muchas personas en redes sociales, ¿no? Que te abandonan en ahora sí que en la borrachera cuando sales de fiesta. No, bueno, las amigas, pero además el taxista de confianza. El taxista. Que le tomó una fotografía y que no la tuvieron desde el primer momento en una situación absolutamente extraña, ¿no? O sea, ¿por qué tomar una fotografía? Es, hay muy, además la última vez que se le vio a esta chiquita inocente de dieciocho años fue entrando a una empresa cercana también a este lugar, no hay una cámara que la vea salir de este lugar, o sea. Que no, en el video de Fabián justamente te muestra el ángulo de la cámara que tú dices de la empresa, que la empresa ya mandó, mandó un comunicado justamente hablando de ello y fíjate que Fabián dice que el video, él ya vio toda la grabación, ella nunca entra a la empresa, como la cámara está de frente, cuando ella se viene hacia atrás, ya se pierde su cuerpo, pero en todo el circuito cerrado de la empresa, yo escucho cuando Fabián dice, yo ya vi el video, ella nunca entra a la empresa, dice, este video ya lo vieron sus familiares también, entonces, el tema es, ¿cómo es que alguien la agarra y la mete al hotel, si ya estás en la empresa? O sea, si me explico, o sea, si estás a, no sé, 30 metros, tiene que haber un punto en el que la chava tiene que haberse visto con alguien que la agredió o que la mató, más bien. Bueno, y el papá acaba de declarar esto, lo acabo de leer, el papá declara que hay un video en donde se ve que este taxista que enviaron las amigas intentó tocar a Devani de forma incorrecta sus pechos y que ella obviamente no lo permitió. O sea, que el papá insiste en que hay un video que no hemos visto y que hay más videos de las cuales la fiscalía no ha hablado y tampoco ha mostrado a la sociedad con respecto a la investigación, lo cual hace que todo esto sea mucho más turbio y lodoso, Joel. Totalmente, yo creo que la fiscalía se está enfrentando a uno de los procesos donde tiene que ser más cuidadoso, tiene que comprometerse totalmente a la transparencia. No queremos más montajes, no queremos más polets, no queremos más porquerías en las investigaciones. Yo creo que es el momento y mira, Flor, ya lo enlistó Analu, ahorita estamos hablando de Devani, pero hay otros muchos casos más que aclarar. El trabajo es muy grande y es momento de hacerlo bien porque llevamos muchos años esperando que lo hagan. Pero, Joel, desafortunadamente, la realidad es que hoy escuchamos este caso, hay tantos casos en México que no tienen eco, que no tienen voz, que no detonan, que están silenciados y que ahí es cuando a veces uno comprende el dolor como mamá y tú, Flor, que eres mamá y Ana también, el que de repente un grupo de mujeres hay en el ángel de la independencia, en el que de repente un grupo de mujeres rompa cristales, pues imagínate el dolor de que te maten a tu hija y que aparte no, no. Obviamente se justifica y en nuestro país, desafortunadamente, tanto que trabajan por un gobierno, México es el primer país a nivel mundial con el trata de blancos, el trata de personas. Tú sabes cuántas niñas no están sido secuestradas, separadas de su familia mexicanas y Tlaxcala es uno de los estados donde más sucede esto, con más normalidad y no hacen nada, ni el presidente de la 4T, ni el presidente de la 2T, ni el presidente de la 1T, han podido combatir eso, ¿sabes por qué? Porque es un negocio donde el gobierno ha estado coludido por años. Y nos preguntan por qué hablamos de ese tema, Brenda Siller, yo creo que todos estamos hoy tocados por un tema tan doloroso. Somos sociedad, somos personas. Todos tenemos familia, tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos hermanos, sobrinas, tenemos madres, tenemos abuelas y nos duele profundamente lo que está pasando en el país. No queremos tener miedo, no queremos escuchar más de estas historias que nos duelen y nos conmueven profundamente. Pero bueno, estaremos atentos en los medios, vamos a la pausa y regresamos, intentaremos regresar a los temas de espectáculos. No se vayan, es Fórmula Espectacular. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vámonos a otros temas, la comadrita que nos hace mucho la competencia en redes sociales, la comadrita, esa cuenta que de pronto acierta muchas cosas que publica en Twitter, pues está publicado una foto ya de Yuridia justamente grabando la voz azteca, pero ya sabemos nosotros que Yuridia es uno de los coaches, nada más que no había todavía alguna imagen, ¿verdad Gabo? Claro, ya están grabando desde desde hace dos días. Sí, ya. Nada más voy a dar una pista para que digan que Gabo no miente. Chéquense qué famosos internacionales han estado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí está la respuesta, ahí está el baile muchachos. Sebastián Yatra. No lo sé, yo no escucho nada. Ya. Pero hay otros dos que no se han visto y que también son coches. Pero bueno, por lo pronto ya sabemos todos porque se filtró la información que es, que es Yuridia. Tres más, ¿no Flor? ¿Van de? Tres más, efectivamente. Son tres más. Efectivamente. O sea, uno que yo ya dije hace mucho y tres más, tres personas más. Así es. O sea, cuántos, en total, ¿cuántos van a ser? Cinco. Cuatro. Son cinco personas, cuatro sillas. No, son cinco sillas, cuatro conceptos, más bien. No, porque es una grande, una silla enorme, donde van dos. Ah, es una sola silla, ya. Adivinen, adivinador, adivinen, adivinador, Analu y Joel, ustedes que sí pueden, ándeles, adivinen. Las cabes. Ahora sí que. Un tupita de Alesio y Amanda Miguel. Pues ahí se las dejamos de tarea, pero caliente, caliente. Yo diría que hirviendo. Efectivamente. Ay Dios. Cuéntanos, Joelito, porque me dejaste así salivando, ¿quién, quién se peleó con quién? Ay, bueno, bueno, pues, es que ahora sí que mi pecho no es bodega, ¿verdad? Yo me enteré por casualidad, pero bueno, resulta que ustedes saben que hace, bueno, en las últimas semanas, Memo del Bosque ha estado grabando esta segunda temporada de Perdiendo el Juicio, les hemos hablado de esto a lo largo de la semana, y pues una de las invitadas fue Lucía Méndez, ¿verdad? No, 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 no crean que Lucía Méndez fue la que se peleó, no, no, no. Pero resulta que el día que le tocó grabar a mi querida Lucía Leticia Méndez Pérez, pues fue justamente el día en que el señor Luis Felipe Tobar y el señor Jesús Ochoa tuvieron un altercado. Desconozco, porque eso sí no me supieron decir las razones de este agarrón. Por la anda. Pero sí, me dicen, es lo más probable, sí, creo que por la anda. Jesús Ochoa y Luis Felipe Tobar. Ok. Que los dos están en el elenco base de esta segunda temporada. Luis Felipe participa en cuatro capítulos, y entonces, pues, se empezaron a armar de palabras, y sí, los ánimos se calentaron, y se calentaron bien, ¿no? Obviamente, la producción ha tratado de que esta situación pase inadvertida, trataron de calmarlos, pasaron algunos minutos, y bueno, pues al final, ambos actores, Luis Felipe y Chucho, tuvieron que retomar grabaciones, ¿verdad? Y bueno, de hecho, han estado grabando otros capítulos después de este altercado, muy profesionales los dos, pero pues de que hubo palabras y hubo agarrón, lo hubo, mi querida Flor. Híjole, qué difícil, pero es que están demasiado encendidos los ánimos en la anda, y hasta donde tengo conocimiento, la próxima semana va a ser importante, porque se acuerdan que hubo impugnación. Sí. Eso, parece ser que la próxima semana se dará a conocer si procede o no procede el proceso de impugnación, y de ahí se van a levantar los ánimos nuevamente a todo lo que da, porque aunque no han hecho mucho ruido, el proceso de impugnación ha continuado, y están por resolver, Joel. Híjole, es un proceso que lleva ya algunas semanas, a partir de las lecciones, yo creo que deben ser unas dos o tres semanas, más o menos, Flor, y se cruzaron las vacaciones de Semana Santa, y vamos a ver hasta dónde paran las cosas, porque si de por sí los ánimos en la anda están calientes, yo creo que ahora sí se van a poner a hervir, ¿eh? Las cosas al rojo vivo, Flor, ahí, que es lo último que necesitan, además, fíjate. Es la verdadera, esa es la verdadera casa de los famosos, Flor. Ahí deberían de ser surrealistas. Oye, que luego dijeron que en la casa de los famosos iba a estar Laura Bozzo, ¿y qué va a pasar con su programa? ¿Alguien sabe? Ayer justamente lo anunciaron en los Latin American Music Awards, que transmitió Telemundo, yo lo vi por Telemundo Internacional, y ahí justamente Héctor Sandarti y Jimena Gallego, que son los conductores de la casa de los famosos, anunciaron la participación de Laura Bozzo. Yo quiero pensar que por contrato va a estar poco tiempo, ¿no, Gabriel? Dentro de la casa de los famosos. Es como su entrada a Telemundo, y también quiero pensar que todos estos días ha grabado como loca programas, es lo que se me ocurre, ¿eh, Gabo? Pues según yo ya grabó treinta programas. Ajá. Órale. O sea, es que ¿sabes qué? El público no va a dejar que se vaya Laura. Por los votos no van a dejar a Laura que se vaya porque Laura es liosa. Pero. Ya. Ella trae bronca con Lorca. Es polémica más no querida por el público. Es diferente. ¿No? Al contrario. O sea, el público. Pues a nadie, a nadie habían anunciado con tanta espectacularidad como la anunciaron a ella. Sí, porque da rating. Laura es una mujer que da mucho rating. Dime. Además, Telemundo necesita reposicionar a Laura en la pantalla latina de Estados Unidos, porque recuerden que el próximo año viene este proyecto del tal show de Laura allá en Telemundo. Entonces, si necesitan reposicionarla y reforzar la imagen. Ahora, treinta programas, se me hace muchísimo porque recién empezó a grabar, Gabriel, de que de que dio su conferencia de prensa a que comenzó, pues me parece. Ya pasaron dos semanas. Te ha tenido que trabajar entonces intensamente, porque no está tan fácil tampoco los elencos, la coordinación, los temas, la grabación, la producción, Analu. Pero sí se ve, ¿sabes qué, Flor? Se ve como el programa muy atropellado y muy hecho así a a a la y se va. Este, la verdad, lo estuve viendo y me pareció peor que todos los programas que he visto de Laura, porque hay algunos que tenían una producción muchísimo más, pues, más. Bueno. Ana. Mejor. Estaban mejor los de Perú, Ana. La versión uno, la versión uno que el VAC era verde y era la L en papel. Y la ropa muy sencilla, Gabo, ¿te acuerdas? En papel hielo seco, que era pintado con papel hielo seco. Ándale. Y aparte, y aparte los gorilas. Ándale. Aquí hace cuenta que es igual, el VAC es como un papel, o parece un papel como de este, de cuadros rarísimo, con unas cosas puestas de adornos rarísimas, igual unos círculos. No sé quién pensó la escenografía que lo hizo muy mal, y después de la escenografía que está muy mal, pues, el contenido está mucho peor, ¿verdad? Como de cartón es la escenografía, lo comentamos un día después del estreno, ¿no? Esta parte como de bardita, de ladrillo, o sea, se ve como una escenografía de la universidad, cuando uno empieza a hacer sus programas de televisión en el taller de tele, así, sin profundidad, mal iluminada, con materiales de poca calidad, me parece incluso raro que Laura, con sus exigencias, haya aceptado esa escenografía, Joel. En el episodio de antier, le vi a Laura, de pronto, Laura se notó como que traía algo raro en el pantalón, como que algo raro le detectaba la cámara, y empezó a dar instrucciones, ¿eh? Ahí al propio al aire como tal, y le decían, no, es que no me tomen acá porque se me ve rarísimo, no me acerques tanto a la cámara, porque me veo así de plano, ya estaba Laura. Yo creo que ahí le hace mucha falta un elemento que Laura sí había tenido en sus otros programas, excepto en el único que hable, pero en los otros sí lo había tenido, y se llama Maru Silva, que era la la productora de Laura, y que era la única como que la le daba, le satisfacía todas las necesidades que tenía en cuestión de programa, en cuestión técnica, y la única además que lograba aplacar a Laura porque también en cierto momento Laura pierde la paciencia y se alborota con sus técnicos. Sí, ¿y qué pasó con ella? Maru sigue en Televisa, Maru se quedó en Televisa, y este, y bueno, ahí está, no sé si está en el equipo de Reynaldo López, o no recuerda en qué producción está, pero ella sigue en Televisa. No, y a veces ese tipo de elementos son clave para el éxito de un programa, ¿no? Porque es con la persona con la que te sientes cómoda, la que evita que caigas en abismos oscuros, o que caigas en excesos, o que cometas errores porque te lee, porque te conoce, y de pronto un líder como Laura, que es tan temperamental, necesita de esas compañías, ¿no? De esas personas que piensen también por ella. Sí, claro, y era la única que lograba poner a Laura en cintura, y ahí los empleados de la producción ya sabían que si ya había algún problema, tenían que recurrir de inmediato a Maru para que le entrara el quite, ¿eh? Bueno, pues, por lo pronto, la anunciaron con bombo y platillo anoche, en una premiación muy importante para Telemundo, donde estaba la crem de la crem de Telemundo, lo cual nos indica que la contratación de Laura les es muy importante, y por esa razón hicieron el anuncio de esta manera, supongo que harán las cosas mejor en Telemundo y con más tiempo cuando ella tenga que regresar a su talk show. Tengo varias preguntas del público, pero poco tiempo, les parece, nos vamos a la pausa comercial y regresamos en un momento para leer al público, no se vayan. Bueno, estamos de regreso, vamos a ver la reacción de nuestro público a los temas que les hemos puesto sobre la mesa, la chusca desemplada, dice, qué horror ver que la realidad supera la ficción, todo este caso de esta chica, hasta parecido tiene la primera temporada de Élite, donde asesinan a una joven y la encuentran en la alberca. Agüita de Sandía, dice, Flor, mándame una felicitación, mañana es mi cumple y soy fiel radio, escucha de fórmula espectacular y somos vecinos de Atizapán. Querida o querido Agüita de Sandía, te mando besos, muy feliz cumpleaños, es querido, ya vi que eres querido, ya vi tu foto en Acapulco, delicioso, en traje de baño, que tengas un feliz cumpleaños divino y gracias por escucharnos, ¿verdad muchachos? Larga vida, larga vida a Agüita de Sandía, que insisto, cada que me lo mencionas, mi querida Flor, se me antoja esa agüita o al mínimo una jamaica, no sé. Gabo, este es para ti y es de nuestra querida chusta desempleada, dice, yo quiero saber si ya saben el nombre de los otros dos integrantes de Soy Famosos, sáquenme de aquí. Bella de la Vega y Gabo Cuevas. Ay, ajá. Ay, bella. No, no sabemos todavía. No, yo todavía no me lo sé. Yo tampoco, la verdad, así que lo investigamos el fin de semana. También, este es para ti, Analu, chisme minuto, te pregunta si vas a estar en Las Estrellas Bailan en hoy. Ay, no, yo ni bailo, ni hoy, ni nunca. No necesitas bailar, mi vida, tú puedes aparecer ahí, no te candidateamos en este momento con Andy Rodríguez. Ay, bueno, si me invitan, ahí voy a dar mismo a los pasos. Nos encantaría. Ahora, me parece que ya tienen más nombres confirmados para el día de hoy, me hice chisme minuto que Toñita fue. Ay, no lo sé, Flor, ahora sí, no estuve pendiente del matutino, entonces no sabría yo, fíjate, pero sí van a presentar hoy a nuevos. Ahorita te lo lo checo y lo vamos comentando, por supuesto. Ya lo ya lo presentaron, si me dan un minuto, les hay un hay una foto que no reconozco. Alex Durán. De los nuevos que sabemos hoy es Olivia Collins. Y Alex Durán. Hay otro chico, ¿cómo se llama Gabo? Alex Durán es un actor de comedia musical. Eh, él es de la generación de Daniel Cortés y de José Ron, del CEA. Ajá. Y de Daniel Javid. Y entonces, este chavo ha hecho muchas cosas en Telemundo. De hecho, es mi vecino. Vive aquí en en aquí por donde yo vivo. Y lo último que hizo hizo la serie, si no mal recuerdo, El Señor de los Cielos. Ajá. Bueno, ahí sí, no se los vengo manejando, pero voy a seguir a Alex Durán, porque mira, sí tiene trescientos dieciséis mil seguidores, o sea, que sí tiene ahí por ahí. Canta bien padre también. Y yo vi que que Toñita anunció que firmó con Televisa, y quiero pensar que es para las estrellas bailan en hoy. De hecho, nos dice en en Twitter, chisme minuto, que lo dijo ya en una entrevista que va a estar en el reality de Televisa y que lo van a dar a conocer en los próximos días, Joelito. Ah, bueno, mira, la la alguna parte del público la había pedido desde la primera temporada incluso, y y una parte de sus fans estaban muy muy activos en cierto momento, qué bueno que ya se le hizo a mi Toñita. Sí. Oye, pues entonces va a haber primera generación de la academia en diferentes televisoras, en el reality de supervivencia de soy famoso, sácame de aquí mi guendo, que es mi favorita, ya la amo, ya quiero ver cómo se va a aventar, porque esa sí es entrona, ¿eh? Esa no es Denisha que va de porrista, esa sí va a los golpes y todo. Ay, no, no, que sí que es a mi Denisha. Ash, bye. Discúlpame, pero Denisha lo hizo súper bien. Ash, bye. La hipocresía reina. Hasta mejor que tú. Reina. Hasta mejor que tú, porque no más. Ya quisieras, jefa, la enseña a nadar en dos minutos, a bajar un poco en uno. Ardió, ardió, ardió. Qué bárbaro. Ese es el ejemplo de que la hipocresía avanza. No, 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 ¿qué te pasa? Una cosa. Estrategia. Les digo una cosa. Sí. Real, real, y esto sí es muy real de corazón, es la que menos se me apetece hablar de todo Survivor. O sea, es algo que digo nunca en la vida. Pero no es una cuestión personal. Sí, es personal, cien por ciento. Puedo hablarla y todo, pero ya no se me apetece, o sea. Y mira que la verdad. O sea, no vi, le cuento mi vida. A diferencia de Cristal, que con Cristal pudimos recuperar y trabajar un poquito por la amistad, ¿no? Es que Gabo, tú eres muy sentido, te lo tomas todo muy personal. Sí, hermana. Y estaban en un programa de televisión muy difícil. Totalmente. Ya veremos. Bueno, vamos a continuar. Dice Paco Jiménez, la verdad, muy malo el programa de Laura Bozzo, no es por nada, pero está mejor la escenografía de Carmen Muñoz. Gracias. Después Patti nos dice Lola, Lola Cortés no estará de juez en las estrellas bailan, pero la que sí estará es su hermana Laura, que va a ser juez invitada los viernes. Eso no lo sabías dicho, Joel. Ah, bueno, no lo sabía yo tampoco, pero entonces ya ven que Lolita me decía que era muy difícil porque van a dar esa masterclass junto con Laura, con su hermana Laura, entonces ahí ya la cosa no me no me cuadra del todo, no sé, porque yo pensaría que si a Lolita se le se le complica un poquito, ¿no? Por cuestión de agenda, pues a Laura que comparte el proyecto con Lolita también se le complicaría, pero bueno, curioso. Dice que solo los viernes, que no todos los días, que solo los viernes, pero bueno, tienes chamba para el fin de semana, ¿no? Eso. Guillermo Rodríguez nos escucha en vivo el día de hoy, te mandamos saludos, gracias por compartir. Rufo Fans nos cuenta una historia fuerte, ayer asaltaron a mi hermano, él dio su celular y aún así le enterraron una navaja en su mano. Un abrazo. En su mano y en su brazo, hay mucha inseguridad en México. Ay, sí, deseamos que tu hermano esté bien, de verdad, gracias por por compartir. Y también pregunta Rufo Fans si es verdad, Gabo, que vas a entrar a Dancing with the Stars. Ay, no sé. Ni yo sabía eso, pero a mí se me gusta bailar mucho. Ahora nos quieren ver bailar a todos, a todos. Uno es el último en enterarse. A veces nos quieren bailar bailando. Pero a mí sí me gusta bailar y sí sé bailar bien padre, la verdad. Sí, sí me gusta bailar. Acá resulta. Pero Gabo va a Survivor, ¿no, Gabo? Si todo sale bien y si las cuentas no nos fallan, ¿a dónde vas es a Survivor? Dios te escuche, jefa, y ahora sí ganas los dos millones. Por lo menos de mentadas. Dos millones de mentadas. Pero que se te quiten dos kilos de histeria, porque si no, no vas a ganar. Eres un poquito histérico, reconozcamos. A veces, jefa. Se me mete lo rubio y Rafael Martínez en el... No, papacito, se te mete lo cuevas y lo champotón a la sangre y nosotros sufrimos las consecuencias. Es que a mí se me mete el espíritu, mira, de Rafa, de Flor, de Analu, de Bárbara, que Bárbara también era demoníaca. O sea, a Bárbara también se le salía el demonio. O sea, y pues yo exploto, o sea, claro. Guillermo Rodríguez dice que él también va por Guendolí en Soy Famoso, Sácame de aquí. Y Dulce María Tim dice, Mariana Ávila estará en Soy Famoso, pero ¿se acuerdan que en Reto Cuatro Elementos no daba una? Yo no me acuerdo, ni siquiera que estuvo ahí. Sí, estuvo en el equipo navaja, si mal recuerdo. Y es curioso porque Mariana, hasta donde me quedé, practicaba mucho ejercicio, ¿no, Gabo? Lo que pasa es que Mariana es muy delgadita, entonces le ponían unas mujeres muy rudas. Aquí creo que el ser delgado tiene una gran ventaja, porque eres muy ágil. Entonces las pruebas, por ejemplo, de agua, de altura, favorecen más a una persona de circuito, a una persona delgada, que una persona con más masa muscular. Bueno, y además ya llega con experiencia, porque finalmente, si ya estuviste en un reality de supervivencia, cuando vas en una segunda vuelta, siento que ya sabes a lo que vas, y puedes aprovechar mejor la experiencia, y sabes de qué pie cogeaste para hacerlo mejor, ¿no, Gabriel? Pues tú ya estuviste, dinos. Yo creo que sí, jefa, porque aparte, en el, bueno, aunque déjame decirte que yo estuve stalkeando a mis amigos de de ACU Media, que trabajan en la producción, y se ve todo distinto, yo dije, ¿dónde? Literal parece African Safari, donde fueron a grabar este proyecto, porque de entrada hay mucho bambú, o sea, harto bambú altísimo, y yo nunca vi eso. Nunca vi eso. O sea, yo creo que de repente, como que le están invirtiendo mucho en esta parte de del escenario, que se vea lo más, y me contaron que también no van a tener comida, entonces, vamos a ver al tío Alfredo si se come la carne de Magali, ¿ya ves que dijo que no? No, pero no habían tronado, no habían tronado. No, era estrategia, para que no, para que no sospecháramos que venían juntos al río. Puros cuentos. Joelito, este es para ti, dice, chisme minuto, que tú le lates para tu cara, me suena, imitando a Juan Gabriel. Ah, que me hablen, que me hablen, a ver qué sale. Yo me aviento, ya sabes. Pero también propone a Rafael y a Flor para Inseparables, tercera temporada, a Mario de la Reguera para Rica, Famosa y Latina, y que es el RP de todos. Y al Chapaneco también, que metan al Chapaneco ahí. No, pero que además él quiere ser nuestro RP, así que vamos a ver si firmamos o no firmamos contrato con chisme minuto. Le doy comisión, le doy su buena comisión. Vámonos a la pausa, regresamos a la segunda hora de nuestro programa, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.